Buenas noches, gracias por darme la entrevista. El día de hoy vemos que está haciendo un trabajo una precandidatura entera por la senaduría, pero vemos que yo siento que la opinión es buena y que hay buena simpatía. Dentro de las bases, quisiera que nos platicaras, pues has tenido un trabajo muy... cuando tuviste diferentes dependencias, tuviste un favor muy bonito en favor de toda la gente que te pudiste servirle. Quisiera que nos platicaras cómo está desarrollando esta precandidatura y tu nombre y cargo. Gabriela Bernal Reséndiz, precandidata al Senado de la República. Y claro que sí, estoy muy contenta. Hemos iniciado una precampaña junto a mi compañero de fórmula, el doctor Manuel Añorbe Baños. Hoy estuvimos en Olinalá, en la región de La Montaña. Muy contentos de recibir el cariño, el entusiasmo de los priistas. Estamos tocando puertas de todas las priistas y los priistas del Estado del Herrero para que asistan este 16 de febrero a la Convención Estatal de Delegados para que voten por nosotros y podamos ser ratificados candidatos al Senado de la República. Estamos en esa etapa, estamos visitando todas las regiones, estamos tocando a todos los priistas. Se siente esa energía, se siente ese entusiasmo de la militancia priista. ¿Cuántos delegados pisan asistir a su convención? Bueno, son aproximadamente 600 delegados. Estamos tocando todas las bases, estamos teniendo un encuentro con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres priistas y ese entusiasmo es el que nos motiva, tanto a Manuel como a mí, a seguir trabajando juntos por el bien del priismo guerrerense. ¿Su propuesta en caso de que llegue al Senado? Bueno, principalmente ahorita estamos buscando el voto de nuestros compañeros priistas que nos acompañen a esta convención y posteriormente en la campaña se da una campaña propositiva. Es la campaña que buscamos siempre los priistas, no de golpe, la ciudadanía no quiere golpes, no quiere confrontaciones entre los políticos y mucho menos los jóvenes. Yo soy una mujer joven que quiere únicamente el bienestar de las mujeres y de los jóvenes guerrerenses. ¿Algo más que quisiera agregar? Invitar a la militancia que nos acompañe en este 16 de febrero a nuestra convención de estatales y delegados en el comité directivo estatal a las 5 de la tarde para que juntos voten tanto por su amigo Manuel Añorvi, su amiga y aliada Gaby Bernal. Gracias.